Sí, creo que hemos hecho un gran partido, creo que por momentos incluso hemos llegado a ser superiores a un equipo de segunda A de la parte alta y eso es para estar orgulloso, creo que muy cerquita, muy cerquita, realmente, pues bueno, creo que lo justo hubiera sido por lo menos llegar a los penaltis, pero bueno, no ha podido ser, no ha podido ser, decisiones un poco extrañas, que no se pueden justificar de ninguna manera, pues nos han privado un poco de tener esa oportunidad, pero bueno, hay que aceptarlo. Bueno, no es que, no, el segundo gol, pues el problema es que el línea se queda parado y nos hace ver que es fuera de juego, entonces hay que generar una confusión que la generan ellos, entonces a mí me expulsan por una confusión suya, que no saben, yo les pido explicaciones, simplemente, no lo sé si es fuera de juego o no, lo tendremos que ver, lo que sí que tengo muy claro porque lo he visto en persona y he visto las imágenes, es que el penalti del primer gol no es penalti, o sea, el jugador se cae solo, es decir, lo podéis ver, no sé si lo habréis visto, pero he tenido la oportunidad de verlo y es increíble, es decir, yo tengo la sensación de que cuando hemos hecho el primer gol, el gol nuestro, ha cambiado todo, han empezado a haber decisiones súper extrañas en todos los niveles, en las áreas y lo que no son las áreas, una situación de verdad que estábamos todos muy perplejos porque no entendíamos lo que estaba pasando, pero bueno, no lo digo yo, luego ha habido un penalti a última hora, una mano clarísima también, es decir, que también parece que no existe, no sé, de verdad, nos hemos quedado perplejos, de verdad, ha sido una actuación para hacerla mirar, sí, absolutamente, pero ya no solo porque hemos estado ahí defendiendo únicamente y esperando a especular, sino que bueno, cuando hemos tenido que ir a por ellos, hemos ido a por ellos, cuando hemos tenido que tener el balón lo hemos tenido con criterio, cuando hemos tenido que defender lo hemos hecho juntos, solidarios y no nos han generado excesivo peligro, teniendo en cuenta que es un equipo de alto nivel de segunda A, bueno, yo creo que es para estar muy satisfecho de la imagen que ha dado el equipo, ¿no?, de los 120 minutos, pero insisto que de verdad ha habido decisiones extrañísimas, ¿no?, o sea, de verdad es que no puedo creer que haya pitado ese penalti porque lo he visto en persona a 10 metros y lo he visto en la tele, entonces no sé, es para que se lo hagan mirar, porque es que al final juegan con la ilusión de muchas personas, ¿no?, es decir, hemos hecho un trabajo increíble, inmenso, que merecíamos por lo menos la recompensa del esfuerzo de estar hasta el final, ¿no?, y nos han privado de ese premio de una manera que de verdad, muy extraña, pero bueno, si me tengo que ceñir al juego, estoy orgulloso de nuestros jugadores, de nuestro club, de la gente que ha venido a vernos, creo que hemos dado una imagen fantástica y eso nos tiene que reforzar, cosas que no podemos controlar, que no dependen de nosotros, pues bueno, para mí quedan un segundo plano, pese a que no nos han dejado competir de igual manera. Sí, bueno, lo primero porque confío en la plantilla plenamente, ¿no?, porque para eso tenemos 24 jugadores que, bueno, que para esto están, ¿no?, y confío plenamente en ellos, y segundo también porque dentro de muy poco, dentro de nada estamos aquí otra vez, ¿no?, entonces, claro, tenemos que, que teníamos que gestionar esfuerzos y emociones, ¿no?, yo creo que ha salido muy bien, creo que todos los que han participado han dado una imagen fantástica, entonces, bueno, pues orgulloso de la plantilla, orgulloso del club y a seguir, creo que esto nos refuerza y hemos puesto en aprietos a un segunda de mucho nivel, insisto, hay cosas que de verdad que no las acabo de entender, pero bueno, ni yo, no es que sea yo aquí ahora diciendo algo extraño, creo que lo hemos visto todos, las imágenes están ahí y me gustaría que las repasaran. De impotencia, de impotencia porque ha habido, es que ha habido situaciones muy claras, una, el penalti primero que no lo tocan y, claro, los jugadores estaban alucinando ante esta situación y otro, un penalti en el final de la prórroga, una mano que mis jugadores me dicen que es absolutamente clara y se desentiende, entonces, te hace pensar que desde que, desde que hemos metido nuestros el gol, nuestro gol, es que ha sido un desbarajuste absoluto, es un despropósito increíble, pero bueno, de verdad, al final, para mí como entrenador, lo que me queda es el orgullo de ver nuestro equipo como ha jugado y como ha competido y ya está, insisto que lo demás se lo tienen que hacer mirar otros, ¿no? Bueno, porque últimamente se está poniendo la moda de que los equipos pequeños juegan en estadios grandes, ¿no? Y eso hace que los equipos grandes ya no vayan, por ejemplo, András, que ha pasado, con todo mi respeto, porque hizo un gran partido increíble, pero es un campo de experticia al pequeño y ahí las condiciones se igualan, ¿no? Es decir, pero bueno, si veréis las eliminatorias han jugado en el Molino, en la Romareda, en el Gran Canaria, en el Herodoro Rodríguez, es decir, eso hace que los equipos grandes lo tengan un punto más fácil, ¿no? Y eso va haciendo que no haya tantas sorpresas. Nosotros hemos puesto en un campo bueno, natural, grande, más o menos, hemos puesto en Apurso en segunda, con lo cual, bueno, me quedo con eso y el orgullo de haber participado en esta edición de la Cueva del Rey y haber dado buena imagen.